Matilda Chéa de Mariana Fabiani la hija de la presentadora la joven Mariana Fabiani Mariana Fabiani brilló en la pileta con un inusual look inspirado en una pieza de lujo de Julieta Pollo a India Ortega, los mejores y peores looks. De Designers Buenos Aires Mariana Fabiani abrió su corazón sobre su momento más difícil en la televisión Mariana Fabiani arremetió sin filtro contra Juan Martino por el inédito vídeo con Flor Moyano Noticias La Ua por dentro, el desafío de sobrevivir Marie Claire Chanel Cruyce 24 diagonal 25, la inspiración que llevó a sentir una tarde de verano en Marsella Caras Paula. Chávez rompió el silencio y reveló detalles inéditos de la nueva pareja de Delfina Chávez Parabrisas estos fueron los tres. Autos más vendidos en abril compartí esta nota Matilda Chéa de es la hija mayor de Mariana Fabiani, fruto de su relación con Mariano Chéa de. Recientemente, la joven cumplió 14 años y está en camino de convertirse en una de las hit girls de Argentina. La hija de la presentadora tiene un estilo y una personalidad muy marcados. Desde que nació, se convirtió en la mejor amiga de la conductora y la acompañó a numerosos eventos. La joven nació el 4 de mayo de 2010 y tiene también un hermano más pequeño llamado Máximo, que es cuatro años menor que ella. La conductora compartió un tierno mensaje para celebrar el cumpleaños del adolescente, felices 14 mi hermosa Matilda. ¡Qué mágico verte crecer tan fuerte y tan sabia! Llenás de luz y alegría todo lo que te rodea. En este camino hermoso de convertirme en mamá sos la mejor maestra que podía soñar. Ya sabes, siempre libre mi amor. Alzando la voz cuando haga falta y buscando la felicidad. Te amo, siguió Mariana Fabiani con el mensaje y con algunas imágenes de todo el proceso de crecimiento de Matilda Chiade. Af. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!